Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darnos like.